¿Qué onda chicas? Espero se encuentren súper súper bien y el día de hoy les traigo un vídeo de compras que son de sus vídeos favoritos en mi canal les voy a estar mostrando compras que hice en Ross así es que no te muevas de ahí porque vamos a comenzar me han preguntado muchísimo por los perfumes de Dossier porque yo les he estado hablando de ellos muchísimas veces que son de mis perfumes favoritos la verdad que me encantan y el día de hoy les quiero mostrar el nuevo que me llegó porque este aroma me encanta es inspiración de Aqua de Gio y la verdad me encanta, me encanta el aroma huele súper súper rico es un aroma súper fresco ya para la primavera va a quedar súper padre me encanta se los recomiendo y les recuerdo que trae una muestra aquí para que tú la puedas probar durante una semana y si no te gusta puedas regresar el perfume sin ningún costo voy a mostrar, es mi nuevo case de mi celular es de esta marca Clown y tiene que ir súper súper padres miren, me pedí este que está súper bonito es para iPhone pero cuadrado es como que lo más nuevo se ve súper súper padre y vean me encanta cómo se ve como de cristales tornasol está súper súper padre y tienen diferentes diseños así es que les voy a dejar el link en la caja de descripción la vez pasada yo les platicaba que mi suero favorito era este de Clarins y ya me llegó el grande así que estoy súper contenta porque de verdad que me encanta miren, es este se los súper recomiendo es buenísimo deja la piel súper bonita vean bien, bien, bien bonita me encanta y ahora sí les voy a estar mostrando algunas de las cositas que compré la verdad que no fue mucho miren voy a empezar con estos calcetines de la marca Skechers que le compré a mi hija porque aquí en mi casa les voy a platicar los calcetines son como desechables siempre andan descalzos entonces tengo que estar comprando calcetines todo el tiempo también le compré pues sí, estos calzoncitos de niña 5.99 súper baratos y trae 2, 4, 6 piezas están súper bonitos me gustaron bastante tengo una adicción por las sudaderas y bueno, miren me compré esta que es crop me encanta porque es todo así como despintado se usa bastante ya en la primavera y entonces me encantó esta así de estos tonos no tenía nada está súper bonita y me la compré también me compré esta playera que miren es casi como que lo mismo pero esta es de BCBG está también súper bonita es la talla small no viene tan grande pero no es crop y bueno sí, es la talla small y me gustó también me compré también estas zapatillas este porque estaban en rebaja me gustaron y el precio pues también miren son así súper sencillas de piel no son tan altas son súper cómodas y traen nada más aquí estas letras y costaron $14.99 otra cosa que me compré fue este cojín para mi asiento para el asiento de mi carro está súper súper suavecito ustedes si pudieran sentirlo esto se siente súper cómodo de hecho mañana lo de hecho mañana lo pienso estrenar porque voy a ir a Chicago y este me lo voy a poner está bien blandito se siente súper súper rico y es de la Gougere y vean chequen quiero que chequen el precio es de Memory Home ahí dice el material y dónde está el precio miren chequen el precio $6.99 súper barato y ya por último me compré estos bras se me hicieron muy bonitos ¿saben qué? que se parecen muchísimo a la calidad de los de pink la mayoría de los que yo utilizo son pink y bueno por eso me los compré porque la calidad es muy muy similar y estos costaron los dos por $14 se me hizo que estuvieron a muy muy buen precio me encanta la parte de atrás como tienen aquí y aquí que la banda es un poco ancha y no tiene costuras eso también me gustó se me hizo súper súper padre y ya por último miren compré es mochila que es una hielera súper práctica como para cuando sales de viaje te vas a la playa o lo que sea y quieres traer tus bebidas aquí frías miren está bien bien práctica y le echas el hielo y echas todo te la cuelgas y listo algo que me gustó es que no es no es estorbosa vean se puede aplastar muy bien no es muy estorbosa se la cuelgan y listo ahí traen sus bebidas está súper padre así es que para el verano ya saben $10.99 en Ross yo las he visto como en $40 dólares en Target así es que búsquenlas en Ross porque están en $10.99 y bueno chicas esto fue todo por el video de hoy espero les haya gustado bastante suscribirte a mi canal síganme en mis redes sociales Facebook Instagram Tik Tok te dejo los links en la caja de descripción y ahora sí me despido y nos vemos en un próximo video bye ¡Suscríbete al canal!